¿Te gustan? Marta Marta ¿Te gustan? No sé, hermano ¿Y el muy bien? ¡No se gustan! Yo soy Chichineapoguiliquenga Tequipanoguaya ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Ajá porque... bichiguaia panela entonces... con mi no bichiguaia mi no bichiguaia bichiguaia panela y entonces todas las semanas semanas, semanas, semanas ya hubo un curso por ejemplo, el polojo es marerica guay por ejemplo, el polojo por... owa porque se llama owa owa caña ajá owa también cuando ya... le pichiguaia ya hubo un huesquillo para mi, para pichar ¿Pamilita es que toca ya? cinta, para cinta tallo todos los tallo también cinta estamos de la tia cinta ajá cinta estamos de... todo de pescate pero cuando hua que toquita ehh éhh... ese alto te que quina el guaya agaguamoshomes ajá no monshomes y nos vamos a quitar el guaya tu minquén y para guayas en qué es que en tu guayas no está o tiempo por real por real si 70 centavos o 50 centavos la única cosa en tu guayas por real por real pero la cantidad no es como la cantidad en tu guayas no, ya no estoy aquí porque en tu guayas 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 la música en tu guayas en tu guayas en tu guayas en tu guayas ya nos guayas hay que seguir ¿Qué es el Háhuayi? ¿Qué es el Háhuayi? que hay que guisar el tiempo, no está ahí, porque yo voy a tener el tiempo, el tiempo hay que, no tengo nada. No me digan nada, porque yo voy a llegar a Pampotreiro, yo voy a llegar a Pampotreiro, y acá tengo que llegar a mi hermano Juan, que yo llegué a progresar, y acá me gané agua y gasté notas, yo llegué a gasté 80 cabezas, y a parte de este rostito, bueno, los huevos son 80, 80, y, como ha dicho, como ha dicho más, los huevos, los huevos, y, los huevos, los huevos, y, los huevos, y, los huevos, los huevos, y, 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 los huevos, go huevos, y, los huevos, con un hito, con otro grado, con un hito, en otro grado, pero no, sin ellos, y, con un hito, y, con un saltón, otros huevos, bueno es más efectivo, dos mil peixes no monta, en el jardín de madrigal bueno, bueno, ya dios, chico y un pack comateteasque no, no... no, 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 no tomo buena. que se tome todo No, 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 no. Bueno hermano Juan, los demás, los demás no tienen factura de abuelino, no, no, pues primero no es más, vacas no, bueno es más que son los vacas como facturales, no, pues llegan unos de problemas, porque Juan no es más que los factores cuando toman, eso es cuestión. Ah, es cuestión. Y todo esto, y como… como son, como son todos las, la mucha gente cuando digan acá, tienen que tocamarles, y como no οι seis, no es ni una niña y les digo, no tienen que hacerle acá, quien es alto, y también, no hay que ni también, estamos jugando, e si hay cero de cerros, si yo no voy a cargar, o si hay cero de cerros, cero de cerros, y que es pinta huevo y que es chinchigua y chichigua para su mamá y decora y abogada 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 Me llamaron a mi hijo, me llamaron a mi hijo. Me llamaron a mi hijo. Como le dije, ya no tanto. Ya me dijo. Y yo le dije que no me pagaron. No me pagaron. Yo no puedo. Pero, yo le dije que me... Chintagare parejo. Porque no me miñez fría. Ah, es que esto? No, pa. Chintagare me pagaron porque Me quedaron. Aquí. No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé. Uh... No me lo sé. No me lo sé. No me lo sé, No me lo sé. Yo viní con las niñas, ¿no? Como mamá, nunca se lo llamó a la repartida. No sabes, yo no tengo que coger un sotaje. Es bastante sireño. Fue su licenciada antes de que mire, ¿no? ¿Sabías, hermano? Ah, ¿qué cuento? No sé. Cuando mi mamá gato lo encuentra, este es otaje. Así que voy a dejar donde no llegue. Si no llegue a mi amiguito y primero, tiene que repartir otra otaje. Sí, tiene que repartir. Como primero no llegue a mi amiguito. Muy amiguito. Después de nosotros, de como nosotros no llegue con cien, que se le gustaba el sotaje de ellos. Desde cuando fue abuelo, se le gustaba el sotaje de ellos. Y dejo, me senté así. Pero antes llegue, no con cien. No quiero que no ayude. Porque ya me agarró mucho. Un saludo. Arran baratos. O el sotaje de ellos. No con cien. Entonces, yo a la vez que se le 160 de mi mamá. Se lo subiré a hacer aprovechar. Se van a pegar las weñas y las tablas de abajo. Nosotros no vamos a dar cuenta. Cuando, estamos a mirar la corazón. Lo voy a dar cuenta de que se le gustó. A ver, la gente ha estado aquí, desde el final, la gente se encuentra con la gente. ¿Qué esperabas? ¿Quién es? ¿Y qué es la gente? La gente está hablando de la gente, que es la gente que está hablando, para venir. como ya voy a hacer un poco oxy para poder venir para hacer un chingamix para tener un chugas un poco hueso entonces lo teníamos a hacer tiempo, lo teníamos a componer porque no me había hecho paredes, entonces hago el guisillo, entonces voy a ir llevando unas cartacablos cartacablos, jugando de pueblos tomando este doctor por ahora por treinta mil que me hagan que enllaste, cosas que es guayas no sé allá apaste hay que ser hay que ser guayas hay que ser guayas hay que ser guayas primero que es tu guayas y después hay que ser guayas para llegar a su chugas para llegar a su chugas que es guayas yo de nuevo mi mamá no lo tengo no lo tengo es fruta no hay que ser guayas No, no. No, no. ¿Qué tal esto? No, no. ¿Tienes a eso no? Juan. Aquí está en Macaya. No, yo no... Sí, yo no me dé la chistosa. Yo no me dé la chistosa. No me dé la chistosa. No me dé la chistosa. No sé. no sabía que cuando uno filling una capa y viene a comer himpveda voy a mentir basta ya nadie y a ti no Si Y esconga Mi Cuando les villan en un labor Me voy a estar en tres dias Trecho, en un labor Tres días En dos En dos del Julio Aquí nos vemos En dos de Julio 1 20 22 23 21 22 22 ¿Quién crees que sigo y te voy a ir a ir a ir a mí? ¿Quién crees que sigo? ¿Quién crees que sigo? Porque esto es la revolución del tiempo de Perfilio 10, 1910. ¿Quién crees que sigo? Esto es la concentración, porque mi abuelito no hizo cuando te igualaste. Esto se fijó. Con estas gomas, con la bomba y con la bomba. ¿Quién crees que sigo? Esto después tiene 11 años de revolución. ¿Quién crees que sigo? O sea, 12 años de revolución de 1910. El tiempo de Perfilio 10. ¿Puedo ver el árbol o el árbol? El árbol es el árbol y el árbol es el árbol. ¡Ah! 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 Y luego a la ciudad de mi niña. ¿Nigas? ¿Munamicti? Unamicti. Unamicti. Abuelita, no. Tata Getsaya, por si no. Abuelita de Tattaguay. Abuelita de Tattaguay... En Castellano, que abuelita. Cuando está en Gualay, el árbol es el árbol, el árbol es el árbol. ¿Abuelita de Tattaguay para en español? Abuelita, escucha abuelita. Como os dijeron, y le digo que no sé nada más como Dios que es lo que me encanta. Entonces, solamente el día de mañana es de un día que te gusta, y no te gusta, y no te gusta, que te gusta. Y a mi alma que te gusta, mi alma te gusta, pero no te gusta o tú. Me la flecha y me la me engancha, y sacra de saliva, Adiós. No, 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 no. Una bolilla. Cuando me nota a ti maestro, voy a llegar a tener agua. En bocas, vamos a ponerle sobre todo lo que nos lleva. Las otras bolitas. Ahora lo vamos a tener un bolito y eso es, un bolito. La bolita. ¿Qué? La bolita. La bolita. La bolita. ¿Qué? No hay que decir de la abuelita que no. Entonces, yo les digo que en inglés, no sé cómo se ha hecho mi libro. Lo voy a mandar a la gente. Para caro suben a su casa. Desde que cuando nací mi familia, yo me atendé. Me llamó nunca, pero yo les metí. Las abuelitas, el mijo me los maltrató. Esto es porque a veces la gente me se maltró. y se ponen las amas de gallo como machi y gallo, si, y gallo, si, y gallo, cojo bueno, y ya como cuando vamos a sacar y caquistiasque y, pero hay meses cuando tengo con el papá, su vecino, si, y abuelito, y enteros, y proba Como que no se cuando es chiquitito No está lleno grande No choque Para que le vea choque No cuesta porque ya buena Porque no está lleno ¿Entendiste? ¿No? ¿Puede que te pude? ¿No? No, no... ¿Puede que usted no ha hecho liecuas a Saragossa? ¿Habéis? No ha hecho tenerlo Pero no era como una persona Pero cuando vamos a tomar No me dieron el pan No me dieron el pan Yo he hecho el pan Y si no lo he hecho Está en la gente Está en la gente No lo dejo ¿Quién está? No, no. ¿Quién está en mí? ...y... 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 ...porque si... ...por ejemplo... ...yo... ...y... ...y... ...y usted cómo lo vas a decir? ¿Gañar para... ...ma vueltito? Es... ...y... ...no te digo qué es... ...por eso te digo este... ...y nosotros... ...hablamos... ...de dónde va a irme... ...y la vómitil es la vida... ...y la vómitis... ...y la vida... ...se le va a decir... ...me voy... ...y no más así... ...no más fácil... ...pero si... ...tále para eso... ...y la vida... ...y la vida... ...o la vida... ...y la vida... que se pide así, así pues lo harán pero ese no es cierto aquí, aquí aquí, aquí aquí, aquí, aquí aquí, aquí escuelas, no hay que soltar no hay que soltar y no hay que soltar ni aquí, aquí ni aquí si, por ejemplo no hay que soltar a mi madre ¿a qué le llamas? ¿a qué llamas? ¿a qué llamas? con palabras hay que contestar con preguntas pues contestar pero más se debe dar pero ah, llamas bueno Plácidos, maestro bueno se vino aquí por Tataqueca porque en estas buenas niñas 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 y allá no vi no se vino en Tataqueca por America porque no se viene en Tataqueca en Tataqueca lo que no es Mariah no hacha que sea tanto pero los no hay que si y nunca y si si no no si no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.